Comer un chocolate elaborado por mí en verdad te produce un placer, tiene unos sabores exquisitos que al momento de que lo tienes en el paladar y empieza a deshacerse, inmediatamente cierra los ojos porque lo empiezas a disfrutar. ¿Estás listo para darle un gusto a tus sentidos? ¿Estás listo para sentir el arte del chocolate en toda su expresión? Entonces ha llegado la hora de ver qué sucede en Cacao Chocolate Gourmet. Bienvenidos sean todos a Onde Comer. Elaboramos chocolate fino, lo que es el bombón fino, a partir de un chocolate de un 70% cacao y nosotros elaboramos todos los rellenos, todo lo que son las ganas, nada tiene conservadores, todo lo que es café, menta, coco, todo es 100% natural. Yo me dedico hace 22 años a lo que es elaboración de banquetes, pero hace 10 años ingresé a un curso en la Ciudad de México, en la Academia de Chocolate y poco a poco fui haciendo yo mis propias fórmulas. La gente cuando los prueba no sabe ni siquiera lo que va a probar y al momento de que lo tiene en la boca es... No, dicen esto no es chocolate, esto es algo más que un chocolate. Los sabores que la gente más busca son los de maracuyá, coco, los de lichi en la temporada, mango con chile, chabacano también. Yo me siento muy contenta porque tengo clientes que me siguen de hace 9 años algún regalo que necesiten, porque ya saben que pueden quedar bien haciendo este tipo de regalo. Entonces es un regalo que tú le puedes dar a un niño, a una persona grande, un regalo empresarial. Entonces ellos saben que con estos chocolates siempre van a quedar bien. Carla Calván también ofrece todo lo que es cursos y capacitaciones de todo tipo de comidas, comida internacional, repostería, chocolatería y ya tengo una experiencia de 9 años, pero contamos con la trayectoria y con la experiencia que se necesita para compartir todos los secretos del buen comer. Los chocolates nos puedes localizar en la página de Facebook de Cacao Chocolate Gourmet o bien estamos ubicados en la tienda de los canastros de Avenida Las Oro Cárdenas. Estamos en el área de la cocina donde también impartimos los cursos y aquí mismo te armamos tus propias cajas de chocolate. Si no has probado los chocolates ven, pruébalos y quiero que conozcas la gama que tenemos de sabores. Es muy extensa y vas a encontrar cosas muy diferentes que seguro te van a encantar y vas a regresar. Y si el arte de los chocolates gourmet te impactó, por favor comparte este video. Eso nos ayudará a conocer la comida de Durango, México y después del mundo. Por favor síguenos en todas nuestras redes sociales. Esto fue Hondo de Comer, nos vemos hasta la próxima.